Fue una sorpresa, la verdad. Yo cuando vi a papi afuera dije, ya sé lo que viene. Un día que es súper especial definitivamente es el día de tu cumpleaños. Las felicitaciones, llamadas y detalles por parte de tus seres queridos lo hacen aún más especial. En esta ocasión, desde primera hora de la mañana, Tony Costa ha sido receptor de cientos y cientos de mensajes de mucho amor. ¿Cómo hay que tener las manos? Front punch, así pegaditas. Y así no es mapú. El bailarín español está cumpliendo 38 años de edad. En el primer lugar de las felicitaciones hacia Tony Costa lo tiene Adamari López. A través de sus redes sociales, la guapa conductora quiso mandarle el siguiente mensaje lleno de amor y cariño. Papá, ¿hiciera la clase contigo? Sí. ¿Fue algo chévere para ti? ¡Qué bueno! A pesar de que ellos, dizque ya no son una pareja. Con sus propias palabras, Adamari escribió. ¡Feliz cumpleaños, Tony! Gracias por regalarme a Laia, mi tesoro más preciado. Como dicen por ahí, una imagen vale más que mil palabras. Y aunque el texto se limitó al cariño y agradecimiento que tiene Adamari hacia Tony por su pequeña, en el video que nos compartió Adamari las miradas y las sonrisas de complicidad, no se los gana nadie. Porque no hacen algo juntos. Esas son unas que Papi no sabe. ¿Cuáles son, mi amor? La chaparrita consentida nos compartió a través de diferentes plataformas un divertido video familiar, en donde ellos se muestran más unidos, felices y súper sonrientes como nunca. Aquí podemos ver que tanto Adamari como Tony están disfrutando al máximo de su tesoro más grande, su hija Laia. El hecho de que Tony y Adamari se muestren más abiertamente hacia el público, nos hace pensar que ellos en realidad tienen muy buena vibra. Que ellos, a pesar de todo, se llevan súper bien. Y si no es tal cual, una reconciliación amorosa entre ambos. Definitivamente están haciendo todo lo posible por llevarse bien por el bien de su hija Laia. Seguramente Tony celebrará este día a lo grande, rodeado de muchísimo amor y de sus personas favoritas. A través de su cuenta, el coreógrafo español abrió su corazón acerca de su vida actual. Él confesó que no se arrepiente de absolutamente nada. Y que él está muy contento de cómo ha pasado su vida desde que él tomó la decisión de llegar a vivir a los Estados Unidos. A través de su cuenta de Instagram, Tony compartió que en ese momento, hace 10 años, él se estaba mudando a Estados Unidos. Un lugar donde él encontró lo inimaginable. Con toda la ruptura de una relación de más de 10 años, Tony escribió que él no cambiaría nada de lo que le ha ocurrido. Y que si él tuviese la oportunidad de regresar 10 años atrás, a él le gustaría vivir exactamente lo mismo. Fueron precisamente los fanáticos de Tony Costa quienes le recordaron que hace exactamente 10 años, el bailarín conoció a Adamari López. Por esta razón, muchos también le cuestionaron si a él le gustaría cambiar algo de su relación con la conductora. Algunos usuarios también señalaron que definitivamente el momento más especial para Tony en estos 10 años fue cuando Adamari López le dio la noticia que estaba embarazada. Cada vez que va pasando más tiempo, más y más nos recuerda aquella relación. Tan de cuento de hadas que nos mostraron a través de redes sociales Tony y Adamari. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.